¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siema, Susana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hecha, Paco! ¡A la Bajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Otra, otra, otra! ¡A ve, a ve, a ve, a ve, a ve, a ve,ata, la! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Energía! 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 ¡Energía y aplauso! ¡Prenigoso! ¡Prenigoso! ¡Quién y yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!